Parientes de las dos mujeres asesinadas presuntamente por sus parejas en dos hechos separados en la zona fronteriza de Loma de Cabrera, Dajabón y Atillopalma, en Montecristi, exigen castigos ejemplares contra los atacantes. Luis Manuel Báez está en el Inasif de Santiago, donde fueron trasladados los cuerpos de las víctimas. Adelante, Luis Manuel. Gracias, muy buenas tardes. En el seno de estas dos familias que vieron caer a estas dos mujeres en Loma de Cabrera, en la zona fronteriza de la República Dominicana, así como de Atillopalma, en Montecristi, están esperando de las autoridades que estos hechos no queden impunes. Yo quiero que se haga justicia, porque aparte de que él mató a mi prima, también mató a su hijo que ella tenía dentro, ella estaba embarazada. Y dejó un niño huérfano de cinco años. Lo que esperamos es que se haga justicia para que este caso no quede impune, porque van varios casos, eso es casi a diario, se puede decir, muere una mujer por manos de su esposo, de un hombre. Entonces, ya nosotros lo que queremos es que se haga justicia. Esta hija mía, la justicia vaya mejorando, vaya mejorando, que ellos poco a poco van haciendo su trabajo y nosotros ayudarlos también. Los cuerpos sin vida de ambas mujeres asesinadas en el noroeste del país aún permanecen aquí en el Instituto de Ciencias Forenses, donde le practicarán una autopsia. Esto es todo en esta parte, vuelvo con ustedes al centro de noticias. Luis Manuel, gracias. El autor del feminicidio ocurrido en Atillo Palma permanece prófugo y fue identificado este miércoles como Luis Alberto Rodríguez, alias Árbel Préstamo. Según los testigos, Rodríguez mató este martes de un disparo a Elizabeth Mercedes Villalona y arrojó el cadáver desde una camioneta. Según el corresponsal Beli Molina, días previos al ataque, Villalona grabó un video con su teléfono celular en el que ella se observa con los labios sangrantes. Durante la fílmica, el hombre le dice a la joven, tírate más fotos, a lo que esta responde, claro que sí, de lo que tú me hiciste. En la madrugada de este miércoles, la policía encontró en una estación de combustible en la carretera Esperanza Mau, la camioneta Toyota Hilux color blanco, desde la cual fue arrojado el cadáver de la mujer. En tanto, permanece intubada en la unidad de cuidados intensivos del hospital Marcelino Vélez, la mujer que fue herida con tres disparos por su expareja. La tarde del martes, en el sector Los Sardines del norte de esta capital, el agresor, quien aparentemente pensó que había matado a la mujer y luego se suicidó, se encuentra en el Inasif de ese hospital. Precisamente, Urelin Montero se encuentra en directo desde ese centro de salud para ampliar los más detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes, así es, aunque el estado de Francisca de los Santos, de 37 años, es delicado, se encuentra estable dentro de su cuadro clínico, según el director del hospital Marcelino Vélez Santana. Un disparo en el hombro izquierdo, un disparo en la axila que le perforó el diafragma, ocasionando el problema del pulso. Y otro disparo en la pelvis que le perforó el estómago, los intestinos. Esa paciente ahora mismo está despierta, está bajo ventilación mecánica. Francisca fue traída a este centro de salud por una unidad del 911, luego de que su expareja, Gregorio Pérez, de 49 años, le propinara tres disparos y se quitara la vida, en un hecho ocurrido en las afueras de una escuela del sector Los Jardines del norte, donde trabaja la víctima. La pareja llevaba más de un año separados. Según los parientes de ambos, el agresor padecía de diabetes y de problemas renales, por lo que decidieron distanciarse para que éste quedara bajo el cuidado de su madre. En lo que yo tengo conocimiento, siempre él fue una buena persona. Mi madre la quería mucho, él quería mucho a mis hijas y yo no sé qué fue lo que le pasó. Ellos no tenían problema, era una persona que, oye, ella iba todos los días después de haberse ido separando y ella le llevaba su jugo y su cosa, o sea, que era algo que fue, algo que pasó. El cuerpo de Gregorio Pérez será trasladado en las próximas horas a la funeraria municipal de Los Girasoles, donde será velado. Toda la información que tengo, vuelvo con ustedes. Urelin, gracias. El Tribunal de Atención Permanente de Barahona impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre acusado de herida machetazos a su pareja el pasado fin de semana en el barrio La Raqueta de esa ciudad. Según las autoridades, Carlos Manuel Matos confesó que hirió a Yocasta Ferreira con el argumento de que la mujer incitó a cinco hombres a agredirlo. La víctima permanece estable y bajo cuidados médicos en el Hospital Taiwán de Asua, Ferreira dice que teme por su vida y pide justicia. En Santo Domingo Este, el Tribunal de Atención Permanente impuso un mes de prisión preventiva al propietario de la pizzería La Española, ubicada en Villamella, acusado de ultrajar los símbolos patrios. José Miguel Segura, no lasco, fue detenido el pasado 17 de noviembre durante un allanamiento a su negocio donde fueron ocupados un letrero tipo valla. Se atendió en cajas de cartón para pizza, 206 calcomanías y publicidad del escudo, la bandera y el mapa de la República Dominicana. Las cajas de pizza muestran el mapa de la isla de la española con los colores de las banderas dominicana y actiana y algunos aspectos de los escudos de ambas naciones. Don Lasco deberá cumplir la medida en la cárcel penitenciaria nacional de La Victoria. La Procuraduría informó que la acción de la Fiscalía de Santo Domingo Este fue movilizada ante numerosas quejas de vecinos del lugar. Serán sometidos a la justicia en las próximas horas cuatro miembros de la policía suspendidos por su vinculación con la muerte de un joven durante un intercambio de balazos. El pasado 13 de noviembre en el sector de la Española en Moca, según el corresponsal Félix Lantigua, una comisión de alto nivel designada por la policía determinó que los miembros de la patrulla sí dispararon a la víctima identificado como Ignacio Alfonso Abreu Romero alias Nacho. Los parientes del fallecido mostraron su conformidad con la decisión. Antes de irnos a pausa, les recordamos nuestra pregunta en Twitter en el día de hoy. ¿Qué opina de la decisión de la Junta Central Electoral de aceptar la candidatura presidencial de Leonel Fernández por el PTD? Recuerde utilizar el hashtag Opina S.I.N. Opina S.I.N.